Muy buenas tardes. Hoy es el día 16 de abril y estamos en el día número 32 de nuestro estado de emergencia. Este estado de emergencia que se dispuso para poder combatir la enfermedad del COVID-19. El día de ayer, miércoles, tuvimos no solamente la reunión del Consejo de Ministros, sino en horas de la tarde tuvimos una reunión del Consejo de Estado. Recuerden ustedes que en esa instancia del Consejo de Estado participan todos los poderes del Estado y los organismos autónomos. Forman parte del Consejo de Estado la presidencia del Congreso, la presidencia del Poder Judicial, la presidencia del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, así como también la Contraloría General de la República. En esta reunión, el día de ayer, del Consejo de Estado, me acompañó el primer ministro y varios ministros para poder, entre todos, hacer un intercambio de opiniones respecto a lo que ha ocurrido en este poco más de un mes, cómo vamos teniendo algunos resultados, según lo programado, de manera satisfactoria, pero también cómo tenemos que reforzar algunos conceptos de algunas acciones para mejorar aún los resultados que vamos teniendo. Hablando de resultados, manifestarles que la evaluación en cifras que nos presenta el Ministerio de Salud todos los días nos indican que hasta el día de ayer se han hecho 121.468 pruebas. Se ha aumentado respecto al día anterior 12.000 pruebas. Estamos entonces ya llegando al número de pruebas diarias mínimas requeridas para tener una evaluación de cómo sigue dándose el contagio, no solamente en números, sino cómo se va distribuyendo en las diferentes regiones del país y dentro de las regiones, cómo se distribuye en los distritos, como es el caso particular de Lima, que es una ciudad muy grande y que tiene focos más concentrados de aumento de contagios respecto a otras zonas urbanas que tienen menos contagios. De las 121.468 pruebas corresponden a 36.090 a las pruebas PCR, son las pruebas precisamente llamadas moleculares y 85.378 son las pruebas rápidas. Del total tenemos que son 108.977 los resultados negativos y 12.491 los resultados positivos de la misma. Si comparamos los 12.491 respecto al 121.468 del total de pruebas realizadas, más o menos la incidencia es del 10%. Esa es la tasa que tenemos aquí. De esas 12.491 pruebas positivas, tenemos que como resultado de las pruebas moleculares son 7.266 y 5.225 son las pruebas rápidas. Siempre lo hemos dicho desde un inicio, y ese es el sustento del pedido del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud, para hacer un complemento entre pruebas rápidas y pruebas moleculares que tienen fines y objetivos diferentes en este análisis, en este estudio que se tiene que hacer de la evolución de la enfermedad. Como pruebas rápidas tenemos positivos 5.225. O sea, se ha identificado, ahí está el valor y la importancia de esta prueba rápida, porque sin esta prueba rápida no hubiéramos podido identificar a estas 5.225 personas, muchos de ellos asintomáticos o con síntomas muy leves, pero que en un tamizaje que se va haciendo de sectores de la población se encuentra que existe en medio de este sector de la población personas que ya están con el virus y que si no se los identifica y se los retira a aislamiento pueden seguir contagiando. Se ha hecho a través de estas pruebas rápidas, por ejemplo, este tamizaje en personal de la policía, de las fuerzas armadas, y entonces se va identificando personas que están ya con el virus. Inmediatamente se retiran para que se evite continuar el contagio a sus compañeros. Inclusive, ayer cuando se estaba trasladando un grupo de personas hacia el centro de nuestro país, principalmente a Huancabelica, se tenía una cantidad importante de ciudadanos que estaban yendo hacia estas regiones y que inmediatamente nos constituimos y a través de la gente de PCM le encargamos esta responsabilidad a la ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz. Dijimos, bueno, vamos en coordinación principalmente con el gobernador de Huancabelica a hacer un traslado ordenado. Entonces, hicimos la prueba y finalmente hubo 47 personas de ese grupo que daban positivos. Entonces, los que no dieron positivo en buses que se puso, se los trasladó a Huancabelica, pero van a un aislamiento. Es decir, llegan y están aislados hasta que pase el tiempo que establece el Ministerio de Salud para que ya puedan regresar a sus viviendas. Pero esas 47 personas que dieron positivo han sido trasladados a estos edificios que tenemos en las torres de Villa Panamericana para que ahí con la atención médica correspondiente puedan estar en aislamiento hasta que superen esta enfermedad y puedan regresar así con seguridad a su tierra, a Huancabelica o a Junín, de donde ellos son oriundos y estaban camino para esas regiones. Entonces, es la forma como se articula entre ambas formas de determinar que se tiene o no el virus en el organismo. Hay que manifestar que a la fecha se tienen 1.277 pacientes. De estos 12.400 que tienen el virus, están hospitalizados en los diferentes centros hospitalarios del país. Y de ellos hay 169 en unidades de cuidados intensivos y están siendo atendidos con ventilación mecánica. Entonces, es información relevante porque esos datos nos permiten ir trazando puntos en una curva y en función de esos puntos en una curva también nos permite hacer una proyección a futuro para ver a dónde va la tendencia y cómo nosotros como Estado vamos respondiendo a esa demanda de esos puntos que generan una curva de la tendencia de la evolución de esta enfermedad. Ayer en Consejo de Ministros recibimos el informe del ministro del Interior por cuanto ayer ya salió la norma, el reglamento a través de un decreto supremo donde estaba la forma cómo se iba a aplicar las multas. Las multas a los ciudadanos que hacían desobediencia de las disposiciones del gobierno para controlar la propagación del virus. Y entonces hay multas que van desde 86 soles hasta 430 soles. Y depende de la gravedad. Y ahí está establecido que estén en grupos sin respetar la distancia social para evitar el contagio de si están en la calle que tengan la obligación de uso de la mascarilla. En fin, hay una serie de transgresiones a las normas que merecen una multa. Y lo que es claro, que si es que no respetan y son merecedores a la multa, mientras que no hagan el pago efectivo, van a tener precisamente no sólo la sanción de la multa en sí, sino la imposibilidad de hacer transacciones bancarias, en registros públicos, trámites en notarías. En fin, van a tener serios problemas para el desempeño normal como ciudadanos porque han incumplido una disposición que va en beneficio de todos los peruanos, cual es evitar el contagio que es lo fundamental en este tipo de epidemia. También ayer se presentó en el Consejo de Ministros y hemos aprobado una medida sumamente importante, cual es la de, a través de un decreto legislativo, dar a los policías y miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan, que ponen en riesgo su vida, que están en la primera línea estos peruanos para hacer cumplir las normas que van a beneficiarnos a todos y que por el, precisamente, cumplimiento de su labor, llegan a ser infectados. Y como consecuencia de esa infección, ese contagio, finalmente, perdidas en la vida, como ya ha ocurrido en algunos casos, se les dé un ascenso póstumo a estos miembros de la policía y las Fuerzas Armadas. Porque, por increíble que parezca, la norma no contemplaba ese ascenso póstumo. Decía que el policía o el miembro de las Fuerzas Armadas tenía ese beneficio, no solamente para él, sino principalmente para su familia, solo si era en una acción de armas. Para que vean lo nuevo y lo inédito que es este problema que sufrimos aquí en el Perú y en todo el mundo. Entonces, como no estaba perdiendo la vida en cumplimiento de su deber, en una acción de armas, entonces no merece ascenso póstumo. Imagínense cómo era la norma. A través de un decreto legislativo se está cambiando esa limitación para que puedan tener la seguridad, los efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para que, tratando por todos los medios de evitar que ocurra, pero sí por el cumplimiento del deber, por la exposición que tienen de manera permanente a personas que irresponsablemente transitan por la ciudad y que sin saberlo están con el virus, el COVID-19 y lo contagian y si pierden la vida tienen el derecho totalmente justificado del ascenso póstumo. Como les hemos dicho, ellos son los héroes en esta lucha contra esta pandemia y merecen todo el respaldo y respeto del Estado peruano. Ya se ha aprobado este decreto legislativo. Seguramente en el transcurso del día estamos remitiéndolo al Congreso de la República para darle la formalidad del caso. Y hablando de Fuerzas Armadas, policías, comunicar que el día de ayer hacer reconocimiento que acompañado del Ministro de Defensa, que nos acompaña también en esta reunión, en esta conferencia y con el Ministro del Interior, hicimos un recorrido el día de ayer muy temprano en la mañana de cuatro centros que alberga precisamente a estos servidores de la patria. Estuvimos aquí, en el Distrito de la Victoria, en esta comisaría muy reconocida de Radio Patrulla, donde funciona el escuadrón de emergencia de la Policía Nacional. Justo hemos llegado muy temprano en la mañana donde se hace relevo de los que terminan la ronda y su servicio de la noche y la madrugada y los que entran en el día. Y estuvimos ahí con el Ministro del Interior y los representantes de la Policía Nacional, los efectivos de la Policía Nacional. Luego nos trasladamos a Chorrillos y estuvimos en la Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército, como ellos bien lo dicen, el corazón del Ejército, del Ejército peruano. Y ahí en una esplanada grande pudimos verlos formados y con una actitud de fuerza, de coraje, no solamente a los integrantes de las Fuerzas Armadas en actividad, sino adicionalmente ya estaban ahí formando con ellos los reservistas, los reservistas que los hemos llamado y que han ido rápido al llamado a la patria, en mayor número el que tenía estimado el propio comando del Ejército del Perú. Estaban listos para ir a salir con la moral al tope. Luego nos fuimos a la base aérea de Las Palmas, donde es la cuna de los aviadores de nuestra patria. Juntos estaban ellos con su comandante general, con toda la disposición, la voluntad y la responsabilidad para cumplir el encargo que le hemos dado. Y para terminar, desde Chorrillos nos fuimos hasta el Callao, a la base naval de la Marina de Guerra del Perú. Y ahí también, acompañados con el Ministro de Defensa, su comando, estuvimos con miembros que, representando a diferentes grupos de la propia Marina, hacían un solo equipo para poder hacer el patrullaje que les hemos encargado para el cumplimiento de las disposiciones que hemos dado en este estado de emergencia. ¿Qué cosa es lo común que vi en todos ellos? Policía, Ejército, Fuerza Aérea, Marina de Guerra del Perú. Vi ganas de servir a la patria, compromiso, entrega, sacrificio. Todos ellos, a pesar de que sus compañeros ya en cantidades importantes han sido contagiados por el virus COVID-19 y que incluso algunos de ellos han fallecido en el desempeño de su función, tenían toda la voluntad y la decisión de seguir adelante. Porque, como sabemos, este estado de emergencia está previsto que llegue hasta el día 26 de abril. Pero luego de ello, las restricciones van a mantenerse en buena parte y en gran alcance. Se van a ir gradualmente restableciendo actividades, gradualmente. Entonces, el control y la vigilancia y la policía y las fuerzas más van a continuar en el tiempo para que cumplamos todos con la distancia social, con el uso de mascarillas, de aglomeración. Todo ello va a continuar. Entonces, son elementos valiosos en el cumplimiento de esta función. Así que, estar con ellos, compartir, escuchar sus arengas con gritos que les sale desde el fondo del corazón es contagiante y ratifica también en nosotros el compromiso de seguir en este esfuerzo. Que, como lo hemos dicho desde un principio, no es una carrera de 100 metros planos. Esto es una maratón que tenemos que trabajar, que tenemos que luchar, que tenemos que resistir para finalmente poder vencer. También manifestarle que el día de ayer, uno de los temas que hablamos con los miembros del Consejo de Estado era sobre esta situación que requiere un plan de acción claro para lograr que ciudadanos de nuestro país, que por diferentes circunstancias de la vida estaban fuera de su lugar de residencia cuando empezó el estado de emergencia. Eso ocurrió con algunos ciudadanos que estaban en el extranjero. Y a través de una comisión, en este mes, hemos repatriado del extranjero de diversos países del mundo. Aquí, en países vecinos de la región, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, en Europa, ha habido muchos compatriotas que tenían necesidad de regresar porque fueron por viajes cortos, por estudio, por trabajo, o quizás por vacaciones, pero iban viajes cortos. Y luego el estado de emergencia, con el cierre de fronteras, los cogió fuera de nuestro país y ahora tenían que regresar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y con una organización integrada por Defensa Civil y por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, se han logrado repatriar 10.000 compatriotas. 10.000 peruanos, peruanas, que estando lejos del país tenían que regresar. Pero hemos hecho a través de un procedimiento que logre el retorno al Perú de ellos, pero que no genere un riesgo en la salud del país. Entonces, han venido, pero a cuarentena. Cuarentena en ubicaciones que estén bajo el control nuestro. Y mientras no cumplen sus 15 días, no pueden ellos regresar a su domicilio. Incluso a ellos se les ha tomado también una prueba si es que tienen el virus. Y se ha encontrado a muchos que sí tienen el virus. Y entonces se los ha trasladado a las torres de los Panamericanos, de la Villa Panamericanos, y ellos continúan hasta que se les dé de alta. Cuando diga ya usted superó la cuarentena o superó la enfermedad, ya no tiene el virus, recién regresa a su vivienda, a su hogar, pero para continuar con el respeto del estado de emergencia. Ese esfuerzo que hemos hecho con los compatriotas que estaban fuera del país, tenemos que también hacerlo con los compatriotas que están dentro del país, pero están en una región que no es la suya. Hay gente que está en Lima y que requiere irse al norte, al centro o al sur del país. Para ello necesitamos la colaboración y el compromiso de los gobernadores regionales. Porque así como cuando traíamos a con nacionales de otros países y venían, entraban por el aeropuerto Jorge Chávez a Lima, nosotros controlábamos de que no sea esta acción un hecho que pueda contagiar a los demás ciudadanos. Lo propio tenemos que hacerlo también en el traslado interno al país. Uno, tenemos que determinar un orden de prioridad, porque dentro de esos grupos de personas que quieren retornar a su región de origen, tenemos que ver cuáles son los más vulnerables. Personas con niños, personas de avanzada edad, personas con algún tipo de enfermedad, aparte de la enfermedad del COVID-19, que requieren estar cerca de su familia para estar en la cuarentena en su región, pero con la seguridad del caso. Hemos recibido la buena predisposición de gobernadores regionales para poder, junto con ellos, coordinar, y así como ya se han hecho algunos traslados de personas, vamos a continuar. No podemos hacerlo toda la vez, porque si lo hacemos de golpe, lo que vamos a lograr es hacer un desplazamiento sin control, generando riesgo de contagio. Queremos hacerlo, y lo vamos a hacer de manera gradual, coordinando con los propios gobernadores para que los gobernadores determinen cuál es el orden de prioridad. Porque, como son de las diferentes regiones, ¿quién más que las propias autoridades regionales para conocer cuál es el orden de prioridad, para hacerlo de manera gradual y progresiva? Entonces, eso es sumamente importante, que es un tema que queremos verlo y tomar en cuenta. Hablando de los... El caso de los policías y los miembros de la Fuerza Armada, que han sido, muchos de ellos, contaminados, contagiados con el virus, también, obviamente, hay muchos civiles, ¿no? Y alguno de ellos, la gran mayoría, la gran mayoría enfrenta la enfermedad y la supera satisfactoriamente. Hemos dicho que el 100% de los casos, el 100% de los casos de estos... Tenemos aquí 12.491 que han sido contagiados con el virus. Finalmente, 1.277 llegan al hospital. Y el otro... La otra cantidad lo puede pasar en su casa, porque o no tiene síntomas, o tiene síntomas muy leves. Pero hay sí ciudadanos que se afectan y se les complica su situación, llegando incluso a necesitar cuidados intensivos. ¿Y quiénes van a cuidados intensivos? En función de ya todo el análisis que hemos hecho y en función de la evaluación que nos hace el ministro de Salud todos los días. Principalmente, las personas que son más afectadas y agravan su situación, son las personas de la tercera edad. Personas que tienen más de 65 años. Esas personas son personas de riesgo, que hay que cuidarlas, que hay que dar una atención especial. Personas que, incluso siendo menos de esa edad, tienen algunos problemas de salud previos. Una persona que sea hipertensa, que tiene problemas renales, que tenga problemas coronarios, que tenga diabetes. Este tipo de personas, si encima le da la enfermedad, tiene más riesgo de poder agravar su situación. Para ellos tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para que en las unidades de cuidados intensivos los podamos atender. Finalmente, por más esfuerzo que estamos poniendo, siempre hay gente que muere. Hay gente que lamentablemente fallece. Y más o menos el ratio, el porcentaje que tenemos en nuestro país es del orden de 2.2. O sea, de todo el personal que se llega a contagiar. Aquí en nuestro país, alrededor del 2.2 por ciento, es decir, de cada 100 personas que son contagiadas, 2.2 por ciento, finalmente han fallecido en base a las estadísticas que vamos viendo de la información que nos da el Ministerio de Salud. Pero también hay gente que tiene una fuerza tremenda. Y que en esos momentos difíciles saca su fuerza interior y a pesar de sus condiciones de vulnerabilidad, salen adelante. Yo quiero destacar el ejemplo de Valerio. Valerio es un ciudadano de Cajamarca, un guerrero cajamarquino que tiene 90 años de edad y con sus 90 años de edad fue contagiado con el COVID-19. A esa edad los mismos miembros del sector de salud dijeron qué tal riesgo que tiene este señor. pero el esfuerzo del personal de salud pero principalmente el esfuerzo que puso él es un símbolo de esperanza. Salve adelante Valerio para felicidad de él, para felicidad de su familia, para felicidad de todos los peruanos. vemos que incluso en las circunstancias más duras y difíciles podemos salir adelante. En el caso de Arequipa es un ejemplo de ello. Ahí se instaló uno de los primeros comandos COVID. Esperamos que este comando a partir de la experiencia del uso de todos los recursos que existen en esos hospitales pueda emerger con una propuesta de fortalecimiento del sistema de salud en Arequipa y lo propio sucederá en las otras regiones donde han empezado a operar los comandos COVID. Le otorgará nuevos roles a los gobiernos regionales, fortalecerá el sistema de salud en Lima Metropolitana que está ciertamente en proceso de transformación y encontraremos los nuevos roles de los gobiernos locales en este sistema. Gracias, ministro. Y como hablábamos el día miércoles o el día martes que estuvimos lo dijimos claramente que hay tres fases en este esfuerzo de país que hacemos para salir adelante en la pandemia COVID-19. Estamos en la primera. La primera es la de contención y preparación para enfrentar la enfermedad. Las medidas están enfocadas en el tema básicamente de salud y en las medidas sociales para atender a la población mientras que hacemos la contención del virus. Luego tenemos una etapa de aproximadamente seis meses que es la segunda etapa o fase que empieza a partir del mes de junio para poder ir gradualmente recuperando las actividades económicas, productivas, sociales del país, pero de manera gradual, porque ahí vamos a estar todavía conviviendo con el virus. Pero lo que se espera en esta primera fase es controlar su crecimiento exponencial. Entonces se va a ir retomando las actividades pero a la vez conviviendo. Esa es una etapa muy difícil porque las actividades no van a ser normales, van a ser controladas para que se pueda a través de protocolos asegurar que nuevamente no rebrote y permita siempre tener el control del sistema de salud. Y hemos dicho que a partir del mes del primer trimestre del año 2021 que es la tercera fase, según todo lo que indican los estudios científicos, vamos ya a contar con una vacuna y vamos a ver y a verificar cuáles son finalmente los tratamientos efectivos para la cura de esta enfermedad. Y entonces con esos descubrimientos de carácter científico puestos a disposición ya de la población, se tiene que plantear las medidas de largo plazo para el país y en eso tenemos que aprender de nuestra experiencia. Nos ha encontrado esta enfermedad con un sistema de salud deficiente y tenemos que corregirlo. Entonces, un sistema de salud que no está articulado, que funciona atendiendo la población como islas, cuando siendo educación y salud lo más importante de una sociedad debería estar articulado y debería ser la prioridad en cualquier toma de decisión como gobierno o más aún como Estado peruano. Esos cambios se tienen que dar. Por eso, ¿qué hará su gobierno para mejorar la atención? Primero, ahora estamos viendo todas las medidas que tomamos, incluso hemos creado un comando, operaciones para que pueda atender de manera articulada, pero todas esas buenas experiencias que dan como resultado este esfuerzo del país para enfrentar esta enfermedad tan dura para todo el mundo, tiene que dejarnos las lecciones claras de un cuáles deben ser las prioridades a futuro. Y obviamente la salud es una de ellas y hay que fortalecerla. En consecuencia, todo esto va a ser una gran oportunidad de cambio de esta crisis tan fuerte que sufre el mundo y no es ajena al país, tiene que ser una gran oportunidad de mejora con visión de futuro y tenga la seguridad que vamos a hacer ese tipo de cambios estructurales para tener una mejor salud para todos los peruanos. La siguiente pregunta es de Televisión Tarapoto de San Martín. La pregunta dice los pequeños medios de comunicación de provincias no pueden ser medidos como los grandes medios de Lima. Muchos se han visto obligados a cerrar. ¿Habrá alguna medida del gobierno que los empuje a seguir funcionando y llegar a los pueblos y comunidades más lejanas de su jurisdicción? como hemos respondido anteriores interrogantes estos meses no van a ser igual que los anteriores. Vamos a tener que hacer un esfuerzo grande como país y como sociedad para poder vencer esta situación y lo estamos haciendo y estamos tomando las decisiones que correspondan. a los medios de comunicación no es la excepción. obviamente los medios de comunicación como cualquier actividad está siendo afectada y es un tema gradual en que puedan salir adelante. nosotros como Estado y estos medios de comunicación van a ser para llegar con la educación a distancia en todos los lugares del país y será una contribución. Seguramente también habrá otra campaña pero eso lo que podemos decirle es que el nivel de afectación que tenemos todos es muy significativo y esto va a ser un proceso gradual donde vamos con toda seguridad salir adelante. La siguiente pregunta es de Radio Nacional. La pregunta es ¿existe ley SEC en el país? Porque algunas familias en cuarentena han sido intervenidas cuando celebraban una reunión. Mire lo que está absolutamente prohibido son las reuniones y lo que se ha visto en algunos casos que se ha detenido personas es porque están en reuniones muchas gentes e incluso están tomando. Entonces no es que haya ley SEC en sí lo que hay es una prohibición de reuniones porque si nos acercamos a una proximidad que sea menor de un metro estamos corriendo el riesgo del contagio. Entonces aquí la reflexión y la disposición mantén la distancia social necesaria para no ser sujeto ni de contagiarte ni de tú contagiar si es que no sabes que tienes el virus en tu organismo. Entonces esa es la disposición y eso es lo que recomendamos y que tiene que ser una disposición de obligatorio cumplimiento más allá del 26 de abril. La limpieza permanente lavado de manos con agua y con jabón el uso de mascarillas el no estar en reuniones donde haya aglomeración el mantener una distancia de mínimo un metro entre persona y persona son obligaciones que tenemos que cumplir todos los peruanos hasta que podamos decir que esta enfermedad ha sido superada y que va a tomar obviamente mucho más tiempo que el 26 de abril así que en eso nos ratificamos y en eso pedimos la responsabilidad y el compromiso de todos los peruanos La siguiente pregunta es de Radio Alegría de Apurímac El traslado humanitario está generando preocupación en la población porque existen diversas limitaciones en las regiones como es el caso de Apurímac para enfrentar la propagación del COVID-19 tales como la falta de pruebas rápidas y laboratorios ¿Qué estrategias se está implementando desde el gobierno nacional y cuáles son los mecanismos de comunicación establecidos para coordinar y acompañar a las regiones ante esta situación? Bien sobre esta pregunta hay un aspecto de salud propiamente cómo qué hay que hacer para que en esos traslados evitar el contagio que yo le pediría al ministro de salud que responda y hay otra parte ya es la parte operativa cómo se va a establecer este mecanismo que lo va a responder el premier que es el que hace estas coordinaciones por favor ministro de salud sí señor presidente como usted claramente ha señalado y lo hemos dicho en varias oportunidades en el ministerio de salud la en la columna vertebral de la estrategia nacional para enfrentar la pandemia es la estrategia social que consiste en cuatro elementos claves el aislamiento el distanciamiento la barrera física que es la mascarilla y la barrera química que es el lavado con agua y jabón o si no usar el gel esta tiene un sentido de que el virus es extremadamente contagioso y pasa de persona en persona por lo tanto debemos evitar que el germen se pueda desplazar en las comunidades los desplazamientos humanos son justamente un un caldo de cultivo para que este virus se pueda pasar de persona en persona y estos desplazamientos tienen que ser absolutamente controlados tienen que ser muy cuidadosos no solamente para las personas que se desplazan sino para aquellos lugares que reciben a estas personas que se desplazan nosotros hemos hecho ya un gran esfuerzo por traer a nuestros compatriotas al Perú y ellos han sido tamizados han sido evaluados por el laboratorio y han pasado por estrictas medidas de cuarentena eso es lo que queremos que pase en las regiones además que estas personas cuando lleguen a sus regiones a su vez se incorporen de manera de manera disciplinada a las medidas estrictas de control social en las regiones se da pruebas rápidas justamente para evaluar aquellos que están fundamentalmente en riesgo de contagio por razón de su trabajo trabajadores de salud policía nacional ejército y por razones además de confinamiento o que han sido expuestos por un contacto esa tiene que ser la estrategia principal en las regiones buscar a los contactos buscar a los casos y buscarlo en las poblaciones de riesgo las pruebas rápidas han sido repartidas en todo el país y hasta el momento por los registros con los que contamos todavía las regiones cuentan con ellas y tienen que ser usadas de manera profesional profesional son los registros probablemente en algunas regiones ya hayan terminado sus pruebas rápidas y les pedimos por favor que informen acerca de cómo han sido utilizadas antes de recibir otra dotación Presidente gracias como gobierno oportunamente habíamos advertido las graves deficiencias que tenía en general todo el sistema de salud y particularmente lo que no nos permitía llegar con una cobertura a todos los peruanos y por eso en su oportunidad aprobamos a través de decretos de urgencia lo que es en una primera instancia la universalización de la salud y en otro segundo momento los llamados medicamentos genéricos pero más aún entendiendo que el problema era estructural y que por décadas se venía arrastrando a instancia el señor presidente se tuvo a bien denominar este año año de la universalización de la salud para que todo nuestro esfuerzo en políticas públicas tenga como prioridad lo que es la atención de salud ahora en lo que respecta a la legitimidad de atender el reclamo de diversos ciudadanos nuestros de retornar a sus regiones tenemos que ser bastante ordenados prudentes y responsables este tema ya como gobierno lo veníamos trabajando a nivel del consejo de ministros a nivel de la comisión multisectorial y articulando indistintamente con todos los gobernadores obviamente unos estaban de acuerdo como otros en desacuerdo a efecto de ello al inicio de esta semana se aprobó una modificación al decreto supremo que determina el estado de emergencia y cuarentena para que nuestros con nacionales pudieran volver a sus regiones pero sostenido en dos premisas una que tiene que primar los criterios humanitarios y que necesariamente tendría que hacerse articulando con los gobernadores regionales la manera como estamos afrontando como gobierno este virus es de manera planificada y responsable y lo primero es la inmovilización cada vez que un ciudadano que un peruano mueve los pies también está moviendo el virus de un lugar a otro y esta responsabilidad es del gobierno nacional sí pero también es de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales y hemos de esta coordinación con los gobiernos regionales se ha consistenciado en tres aspectos lo primero que tiene que priorizarse en este tránsito de Lima a las regiones a la población con alta vulnerabilidad estamos hablando de adultos mayores estamos hablando de personas que vinieron a Lima para una atención médica estamos hablando de niños estamos hablando de mujeres embarazadas que tienen que tener una atención preferencial lo segundo obviamente no puede quedar relegada las consideraciones de salud todo ciudadano que salga de Lima tiene que salir con un tamizaje y todo ciudadano al ingresar a la región bajo responsabilidad de dichas autoridades regionales tiene que también pasar por un triaje y no solamente ello sino que tiene que ingresar a un proceso de cuarentena como gobierno estamos dando todo el apoyo a la disposición para el traslado y también para habilitar o bien espacios especiales para la cuarentena o bien también poder subvencionar lo que es el alquiler de alojamientos el primer esfuerzo de ellos se ha manifestado en estos días pasados a huanquebelica han retornado cerca de 600 ciudadanos a junín han retornado cerca de 130 ciudadanos el día de ayer han retornado a la libertad 136 ciudadanos de los cuales 33 ya habían estado sujetos a cuarentena porque ellos retornaron en el extranjero y con su certificación han llegado a Trujillo y se han ido directamente a sus casas y el día de hoy o mañana más tardar deben estar también retornando a lo que es la región San Martín 200 ciudadanos de dicha región y ellos van a pasar su cuarentena en el colegio militar es decir de una manera coordinada gobierno nacional gobierno regional de una manera articulada planificada pero responsable sin soslayar los criterios de salud en el cuidado de la salud de un ciudadano está el cuidado de la salud de todos los peruanos por eso la inmovilización se mantiene como una premisa básica y estas reglas de excepción simplemente es atendiendo a una situación socioeconómica en la cual están inmersos un número considerable de peruanos para culminar esta ronda de preguntas tenemos la interrogante de la asociación de prensa extranjera en el perú AP presidente Vizcarra ¿cuál es la reacción del gobierno peruano frente al anuncio del presidente de Estados Unidos de detener su aporte financiero a la organización mundial de la salud tras criticar el manejo de la pandemia del coronavirus hay expectativa en los mercados internacionales por el lanzamiento de perú hoy jueves para una venta de bonos con vencimientos de 5 y 10 años para financiar parte de la reactivación económica del país ¿cuánto es el monto que se espera vender y por qué vender ahora si tienen ahorros como en el fondo de estabilización fiscal y acceso a crédito de multilaterales? Bien, gracias por estas dos preguntas también que hace ahora la asociación de prensa extranjera una está referida al tema de salud y otra está referida al tema básicamente económico yo le pediría que la ministra de economía y finanzas nos pueda responder la interrogante sobre la emisión de bonos que como país hemos hecho el día de hoy por favor ministra gracias presidente desde el inicio hemos dicho que esta situación sin precedentes requería un plan económico sin precedentes nos planteamos un plan bastante ambicioso de 12 puntos del PBI totalmente enfocado en el ciudadano con tres objetivos principales mejorar la capacidad del servicio de salud para que atienda al ciudadano dar soporte a las familias y mantener la capacidad productiva del país tan importante para la generación de empleos este plan tiene diferentes instrumentos de financiamiento uno es el gasto público y la forma como hemos planificado la obtención de la liquidez tiene tres líneas importantes resignaciones presupuestales manejo de nuestros activos y acceso al mercado de deuda tiene que ver como parte de esta estrategia de diversificación del financiamiento del plan como se ha dicho el día de hoy salimos en una emisión de tres mil millones de dólares para darle liquidez al financiamiento del plan todavía no se cierra la transacción pero la gran demanda por nuestros bonos va a determinar que los emitamos a las tasas más bajas históricas esto en realidad es un espaldarazo para el Perú refleja la confianza que tiene el mercado internacional en la solidez de nuestra economía la operación que ya en unas horas daremos resultados ha sido un éxito muchísimas gracias mire y la otra interrogante sobre la organización mundial de la salud nosotros creemos que es fundamental el rol que tiene esta organización parte de Naciones Unidas para enfrentar esta pandemia que afecta a todos entonces si algún país tiene posiciones particulares lo respetamos pero nosotros lo que creemos es que ese momento que requerimos en sumar esfuerzos para enfrentar de manera adecuada sabemos que hay países que tienen un mayor nivel de desarrollo un mayor nivel de desarrollo científico y están haciendo esfuerzos para lograr la vacuna dicen en Europa en China en Estados Unidos están haciendo esfuerzos finalmente estos esfuerzos tienen que lograr una coordinación a través de las diferentes grupos de científicos para que los resultados de estos esfuerzos científicos se compartan a nivel mundial por eso es fundamental una organización que agrupe a todos en carácter de salud si no tendríamos un serio riesgo por ejemplo que algún grupo de científicos de algún país tenga una vacuna y que la aplique solamente en su país y que si se quisiera aplicar esa vacuna en otros países sería un costo que podría ser incluso inaccesible a otros países tener una organización mundial de la salud que represente a toda la humanidad ayuda precisamente a evitar ese tipo de acciones así que como toda organización seguramente ha tenido decisiones muy claras y oportunas y algunas pueden haber sido objetadas pero nadie va a negar la importancia de sumar esfuerzos en el contexto mundial para enfrentar de manera adecuada esta pandemia y es ahí donde necesita un ente que logre buscar esta este equilibrio que requerimos para dar soluciones en beneficio de toda la humanidad y no solamente soluciones que puedan beneficiar a determinados países así que nosotros somos parte del sistema de Naciones Unidas somos parte de la Organización Mundial de la Salud como país y obviamente vamos a seguir dando todo nuestro apoyo recuerden que ayer o anteayer les dije que también ya los científicos peruanos han contribuido al respecto porque ya han encontrado el genoma de la cepa del COVID-19 de aquí del Perú y ese genoma descubierto por los científicos peruanos y ha sido compartido con la comunidad científica mundial para que sea un insumo a tomar en cuenta en el análisis que están haciendo o en la cura o también en la inmunización a través de la vacuna entonces aquí esto nos enseña muchas cosas esta situación esta epidemia esta enfermedad nos enseña muchas cosas nos enseña la fragilidad del ser humano y ya lo hemos dicho varias veces nos hace cambiar los paradigmas nuestra forma de pensar tienen que ser diferentes mírense miren ustedes para que se den cuenta a veces lo equivocado que estamos hicimos el año pasado unos juegos panamericanos espectaculares reconocidos por todo el mundo del orden y de la capacidad de organización que tuvo el Perú en este evento deportivo mundial instalaciones de muy buen nivel que ahora queremos que se pongan a disposición de la juventud ya no va a poder ser en un plazo corto una vez que se supere un poco de paciencia y el próximo año va a estar todas estas instalaciones estadios coliseos pistas de atletismo todo pero teníamos un problema que hacemos con la villa panamericana es decir estos siete enormes edificios construidos en Villa El Salvador para precisamente alojar a los deportistas que vinieron de 42 países de las Américas para competir aquí en el Perú el año pasado y solamente la mentalidad era qué hacemos para recuperar la inversión aquí el Estado peruano ha gastado ha invertido en la villa panamericana y entonces el afán solamente es cómo recupero la inversión entonces se dio una disposición en la villa panamericana para que los deportistas que ganaron medallas para el Perú en los Juegos Panamericanos tengan derecho a un departamento está bien pero es un número reducido ni siquiera ocupan una parte pequeña de una torre y son siete torres inmensas de 20 pisos para los panamericanos y pensando y pensando en qué se usa oye no estamos diciendo que la mejor inversión es la salud o sea no hay que pensar en una inversión que retorne económicamente al bolsillo del tesoro público la mejor inversión es la que va en beneficio de la población ahora hemos dado una disposición para que sea usado los pacientes que tengan el virus COVID-19 ya tenemos 900 camas listas y están un poco más de 300 pacientes ya las han ocupado pero ahí podemos tener 3.000 camas y entonces ¿por qué no pensamos al futuro? ¿queremos mejorar a través de una mejor salud? entonces pensemos de que finalmente pasado esta enfermedad porque va a pasar es dura nos afecta a todos pero va a pasar tengan la seguridad el COVID-19 va a pasar y el próximo año vamos a retomar con fuerza las acciones para lograr nuestro desarrollo y progreso pero ¿y qué? ¿y después de eso que vendemos la vía Panamericana para que tenga un poco más de presupuesto el tesoro público o por qué no lo dedicamos exclusivamente como un gran complejo hospitalario de Lima o sea no sería entonces ¿se dan cuenta? tenemos que cambiar ya no pensar en el rédito económico sino en el rédito social en lo que más en el mejor uso que podemos dar y tenemos que hacer esa misma evaluación en todas las regiones yo recorro todo el país no hay una sola región que no haya visitado y tenemos regiones que recientemente han construido buenos hospitales por decir uno ahí escucho recientemente un hospital que todavía se está usando un 30% y tiene un potencial de seguir usando perfecto otra región que ha construido buenos hospitales San Martín en Moyo Bamba Tocache tiene en varios provincias buenos hospitales pero así como hay regiones que han renovado su infraestructura hay regiones que nada hay una pregunta de Arequipa donde dice los hospitales Goyonechi y Honorio Delgado ¿de qué décadas son esos hospitales? totalmente ya pasados de tiempo en cuanto a sus características para dar una buena salud entonces tenemos que hacer un reenfoque y eso es lo que lo que queda como reflexión y como lección de lo que estamos sufriendo todos ya no solamente pensar en una visión mercantilista en una retribución económica de la inversión el esfuerzo del gobierno debe ser donde invierto para mejorar la calidad de vida de los peruanos donde invierto para mejorar el servicio de salud de educación y entonces esa es la inversión que queremos y eso es lo que tenemos que trabajar todos de manera consensuada y eso lo vamos a hacer y para eso necesitamos unidad al interior del país tomando decisiones en conjunto para mejorarlo y obviamente yo hice esta reflexión a propósito de una pregunta sobre la organización mundial de la salud y también necesitamos un consenso de que la salud es un bien fundamental y de alta máxima prioridad para la humanidad y necesitamos organizaciones tipo OMS para trabajarlo junto así que estamos en un momento difícil por supuesto que estamos difícil que vamos a poder salir de manera lo vamos a hacer los peruanos tenemos esa capacidad pero cuidado no vaya a ser que acá seis meses un año que pasemos volvamos al mismo error de continuar priorizando otras acciones en vez de lo que realmente es importante hoy esta etapa nos ha permitido ver qué cosa es lo realmente importante la familia la sociedad las personas y para ello para cuidarla su salud su educación que esta situación que este momento difícil que estamos pasando todos nos haga tomar las mejores decisiones de aquí para el futuro para encontrarnos mucho mejor preparados más unidos para enfrentar esta o cualquier otro problema que tengamos en el futuro muchas gracias gobierno del perú el perú primero pero